Y tú me hiciste demasiado ganar a mí, y ahora por tu culpa soy peor, tú no quieres a nadie, dime a mí, y tu culpa ya no creo en el amor, y por tu culpa yo, yo sufrí, y sin embargo yo no te guardo rencor, y contigo yo, yo morí, y contigo yo, yo morí, yo morí, yo morí, me mataste, me dejaste, me morí, me morí, con otros me abandonaste, me morí, me morí, si dolía, no pesaste, tú seguiste, no paraste, yo morí, y con tu culpa yo, yo sufrí, y sin embargo yo no te guardo rencor, y contigo yo, yo morí, y contigo yo, yo morí, yo morí, y amanece sin ti, yo no le sonreía la vida así, mas yo no podía estar sin ti, mas yo no podía dormir sin ti, mas yo no podía hacer nada sin ti, pero pude, pero tuve que poder, pero pude, pero tuve que aprender, pero pude, pero pude, y siempre, pero pude, pero tuve que poder, pero pude, pero tuve que perder, pero pude, pero pude, pero tuve que aprender, oye, no tienes bala ni money, ni money, y por tu culpa yo, yo sufrí, y sin embargo yo no te guardo rencor, y contigo yo morí, Y contigo yo, yo morí, yo morí, yo morí. Y tú me diste demasiado baño a mí. Y ahora por tu culpa soy peor. Tú no quieres a nadie. Dime a mí. Por tu culpa yo no creo que el amor. Y por tu culpa yo no te confunda. Música Música Gracias.